Miren donde pasó el agua para este lado Esto antes era la carretera derecho El lago se lo comió Señores, miren De este lado Y de este lado La carretera, la autopista tipo A Supuestamente Esto lo hizo la Cuarta República Con todo y sus defectos Porque hicieron una obra La cobraron Como si fuera A1 Y era una carretera tipo C En el cuarto que tiraron Pero este gobierno lo abandonó Totalmente, miren Aquí no hay paso Esto está incomunicado, esto se perdió Esto se perdió, miren Aquí por donde voy caminando Se supone que debería ser la carretera Y eso verde que está ahí Las algas Eso era carretera Ahora es agua No hay paso Se perdió el paso aquí Quedó loco Quedó loco No hay paso ni a pie Llega el momento Que tengo que detenerme Lo más arrecho Que este municipio es Chavista con los ojos cerrados Pero de verdad Literalmente Con los ojos cerrados Porque Miren donde está el agua Esto era carretera Señores Esto era carretera Los desbordó Mira allá Al final se ve una lancha Donde se suponía Que era carretera Hasta aquí puedo llegar yo Ya no puedo caminar más Hasta aquí Este es mi límite Y aquí para allá Me mojo Que bolas Bueno, el agua pasó Al otro lado El agua pasó Al otro lado ¿Qué les puedo decir? En realidad Olvidada la carretera No hicieron nada Me imagino que la excusa Será que la naturaleza Que no podrán controlar La naturaleza Bueno Y ellos Como siempre Cualquier excusa Es buena Para ellos No asumir Su responsabilidad Esto es culpa De todo el mundo Menos de ellos Nunca asumen su vaina Y lo que Diga el gobierno Los que lo apoyan Dicen que sí Eso es No hay más nada Que un carro Sí, eso es verdad Van a repetir Como loros ¿Qué culpa tiene Maduro? De que De que el lago Se salió De su caudal ¿Qué culpa tiene Maduro? De que Las algas Bueno Invadieron toda la carretera Eso es lo que van a decir Pobrecito Maduro Bueno Maduro Dale un bono al lago Para que retroceda Un bono de 700 mil Para que retroceda A lo mejor lo convence Que retroceda Así como está retrocediendo el tiempo Que retroceda Los años Qué bolas Bueno Qué más le puedo decir Hasta aquí los dejo Para que sepan Está invadido de plaga También esta vaina Hay zancudo Como no tienen idea Ojalá que nomás Ya pique un zancudo Y me haya infectado Alguna hueva Para colmo De los colmos